La xenofobia se le sale por los poros. Hochil Galvez no se aguantó más y soltó su desprecio por Cuba. Sí, el mismo discurso de radicales de la derecha como Javier Milei. Hochil ha amenazado con correr a los medios cubanos de su país en caso llegue a la presidencia, así como deshacer los acuerdos establecidos por el gobierno de AMLO y el de Miguel Díaz-Canel. El motivo. Dice no quiere engordar la billetera de lo que etiquetó como el régimen autoritario de La Habana. Poco le faltó a Hochil para desearle lo peor al socialismo, tal y como lo hizo Milei antes de llegar a la presidencia. Pero más allá de tan inesperado mensaje, ¿qué tanto podría perder México si es que su propuesta se lleva a cabo? ¿Le darán los mexicanos la posibilidad de llegar a la presidencia? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande ¿Se declara enemiga de Cuba? Así resonaron las palabras de Hochil Galvez en el aire cálido de un atardecer en Guantánamo, donde la candidata de fuerza y corazón por México no solo buscaba captar la atención del público, sino también marcar un giro decisivo en la política de salud de México. En menos de un mes, el país enfrentaría una de las elecciones más críticas de su historia reciente. El 2 de junio de 2024, un día que decidirá el destino de 629 cargos federales y 19.738 locales. Como un déspota, Galvez afirmó «Mangos que vamos a seguir trayendo a medios cubanos». La declaración, aunque breve, era una bomba política destinada a explotar en todos los rincones del espectro político mexicano. La postura de Galvez representaba una ruptura total con las políticas de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador. Y, por supuesto, un alejamiento de lo que propone la aparente sucesora de AMLO, Claudia Sheinbaum-Bardo. No olvidemos que el gobierno mexicano actual había incorporado a 806 médicos cubanos en el sistema de salud mexicano desde mayo de 2022 hasta septiembre de 2023. Hodgill no solo cuestionaba la eficacia de la inclusión de médicos cubanos en el sistema de salud, sino que lanzaba una crítica feroz hacia lo que ella describía como un financiamiento encubierto de un régimen autoritario. «La traída de médicos cubanos solo ha servido para estimular el financiamiento de un régimen autoritario, porque ni crean que le pagan bien a los médicos cubanos. Quien se queda ese dinero es su gobierno», declaró con una voz que no generaba aplausos, sino varias interrogantes. En su discurso en Guanajuato, Galvez delineó su propuesta alternativa, prometiendo invertir en la creación de escuelas de medicina en zonas rurales y aumentar el número de becas para especialidades médicas, asegurando que México debería confiar más en su propio talento y recursos. Sin embargo, si esto es así, ¿por qué enfatizar en el nombre de Miguel Díaz-Canel? La xenofobia implícita en sus declaraciones sobre los médicos cubanos resonaba con una parte del electorado. Y ya sabemos cómo terminan estos aspirantes a líderes. En el tablero de ajedrez político mexicano, Jochil Galvez ha avanzado su reina directamente hacia el corazón de lo que ella percibe como un enjambre de problemas, la presencia de médicos cubanos en México. Desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador y su sucesora propuesta, Claudia Sheinbaum Pardo, decidieron incorporar médicos cubanos al sistema de salud mexicano, la medida fue vista como un parche necesario para una herida que ha estado sangrando durante décadas. La escasez de médicos especializados en áreas rurales y marginadas. Las zonas más alejadas y olvidadas de México, aquellas donde ni los propios médicos mexicanos suelen querer participar, han sido testigos de cómo estos médicos cubanos han traído no solo su expertise, sino también una ética de trabajo que ha sido elogiada por comunidades enteras. ¿Acaso el plan de Galvez de reemplazarlos por recién graduados de nuevas escuelas médicas en zonas rurales es realmente un sustituto viable a corto plazo? La realidad es que formar médicos lleva años, y las especializaciones aún más. La urgencia de las necesidades médicas no puede esperar a que las políticas educativas fructifiquen. Más aún, la afirmación de Galvez de que la contratación de médicos cubanos solo ha servido para estimular el financiamiento de un régimen autoritario en Cuba, y que quien se queda ese dinero es su gobierno, podría interpretarse más como un eslogan diseñado para capturar votos que como una reflexión profunda sobre la cooperación internacional en salud. Aunque no se puede negar que el gobierno cubano recibe una parte de los salarios de esos médicos, es también cierto que muchos de ellos están dispuestos a trabajar en condiciones que muchos médicos mexicanos rechazarían. Galvez, con su retórica, parece ignorar que las relaciones internacionales en el ámbito de la salud pueden ser un juego de ganar-ganar. No solo se trata de cubrir huecos en el sistema de salud, sino de fomentar la cooperación y el intercambio de conocimientos y habilidades que benefician a ambos países. Además, su postura podría ser vista como una contradicción a la realidad de que México se beneficia de sus propios programas de exportación de talento en otras áreas, como la tecnología y la educación. La propuesta de Galvez de invertir en la educación médica rural es loable, pero su implementación instantánea es una fantasía. Los problemas de salud de México no pueden ser abordados únicamente a través de soluciones a largo plazo cuando hay emergencias que requieren atención inmediata. Aquí es donde la ironía de su plan se revela en toda su magnitud. Al intentar erradicar una solución imperfecta pero funcional, podría estar despojando a miles de mexicanos de ciudadanos médicos esenciales. Por otro lado, el enfoque de Galvez también ha suscitado críticas, por lo que algunos consideran un tono xenófobo. Despedir a los médicos cubanos, simplemente porque son cubanos y no por deficiencias en su desempeño, podría enviar un mensaje preocupante sobre cómo su administración manejaría la diversidad y la inclusión. Esto es especialmente delicado en un México multicultural, donde la xenofobia nunca debería encontrar un terreno fértil. Además, sus críticos argumentan que este movimiento podría debilitar la posición de México en la arena internacional, mostrando al país como uno que se deshace de sus aliados internacionales según cambian los vientos políticos. En un mundo cada vez más interconectado, la habilidad de mantener relaciones estables y mutuamente beneficiosas es crucial. En resumen, la postura de Hodge y Galvez, aunque populista en su naturaleza, plantea serios riesgos que podrían no solo revertirse en su contra en las urnas, sino que también podrían dejar a México peor. Incluso Catar, que no es un país que necesariamente busque empoderar a Díaz-Canel, ha consolidado este tipo de acuerdos. Este país del Golfo ha contratado médicos cubanos para fortalecer su sistema de salud, especialmente en preparación para eventos internacionales, como lo fue la Copa del Mundo. Los acuerdos entre Cuba y países como Catar muestran que incluso naciones con recursos significativos ven valor en el intercambio de conocimientos y habilidades médicas. México podría aprovechar de manera similar la experiencia cubana no solo en términos de atención médica directa, sino también en la formación y capacitación de sus futuros médicos. Las decisiones en salud pública requieren de una visión comprensiva y no de soluciones simplistas a problemas complejos. Al final, el verdadero desafío de Galvez no será deshacerse de los médicos cubanos, sino asegurarse de que no se deshaga, al mismo tiempo, del bienestar de los mexicanos que dependen de su cuidado. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchi Skava, cuya traducción es Hasta volvernos a encontrar. Hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande